El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar Torres, señaló que ya se han confirmado más conexiones aéreas para el aeropuerto de Cozumel, además de que señaló cuántos son los vuelos que se han logrado reactivar en los últimos meses y el índice de pasajeros que se ha tenido en estas conexiones. Tenemos el restablecimiento de la aerolínea United con su conexión desde Houston hacia Cozumel, justamente lo vamos a tener volando los días sábados, en los cuales invitamos a todos los preparadores de servicios que se encuentren operando en estos momentos, recibir con los brazos abiertos a estos turistas, los cuales en estos momentos nos han comentado por parte de los operadores acá en Cozumel, que viene con muy buena ocupación, ya más del 80% del vuelo inocupado, pues para nosotros cada conectividad que se ha restablecido hacia la isla, lógicamente representa una derrama en cada económica considerable, y justamente en este tenor veníamos platicando acerca de Internet, igual durante el mes de agosto ya lo tenemos volando prácticamente todos los días hacia Cozumel, lo cual para nosotros igual es muy importante, ya que pues es conectividad que tenemos directa desde la Ciudad de México y representa turistas para nuestros destinos, conectividad directa hacia el área de fuerzas internacionales de Cozumel, y pues vamos viendo que poco a poco pues se va restableciendo el flujo turístico hacia nuestros destinos, para nosotros es importante que se siga desarrollando esta reactivación, lógicamente con todas las medidas necesarias correspondientes bajo la nueva normalidad, y lógicamente cumpliendo con todos los protocolos por parte, pues igual las propiedades o de los negocios en este caso que en dado momento atienen a todo este sector turístico. Mira, te los voy a ir nombrando prácticamente American Airlines, los cuales con su conexión desde Dallas, pues se ha mantenido vigente, podremos decir como una fecha de reapertura de este vuelo, pues el 4 de junio se dio, también tenemos un vuelo desde Charlotte, que desde el 6 de junio igual está operando, pues prácticamente Interjet, es otra aerolínea a la cual le agradezco muchísimo el responderle, siempre ha sido un gran aliado del destino, y así lo he estado mostrando con esa conectividad directa, y los cuales pues de manera gradual han ido aumentando sus frecuencias hacia nuestro destino, son contra que igual en su temporada que ya está por culminar desde Dallas, igual estuvo volando durante julio y agosto, y actualmente pues Jumaire. Para Canal 10 informó Iván Maldonado.